Conejo, cómeme Oh, que rico ¿No ves que espada? Cuidado, voy a entrar por la boca del conejo Me ha comido Viene, 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 viene Me estoy poniendo nervioso Voy a poner aquí una alfombra, vámonos Corre, corre Viene, pa Y ahora Para abajo Con esa espada tan Tremendamente épica Lol, lol, lol Oh pequeños, oh pequeños Muy buenas a todos vaquitas Y bienvenidos a un nuevo mapa de Skyward Para el canal, mirad Son conejos enormes Que están cubiertos de lana, esto está muy bien Porque voy a hacer un puente gigante troll Con carteles, ahora veréis Darle duro al botón de manitas arriba Le voy a clavar la trampa en toda la boca al pobre conejo Pero bueno, este mapa está impresionante Ya viene un tío macho ¿Pero esto qué es? ¿Pero por qué vienen a por mí tío? Pero, ¿qué pesaos? O sea, déjame Dejarme vivir Darle duro al botón de manitas arriba Y suscribiros al canal Darle a la campanita Para que os lleguen todos los días los vídeos Ya que si no nos van a llegar Que le ha pasado a mucha gente Y luego los tiene que ver De uno en uno Y eso pues, oye Tú también vas a venir Madre mía tío El focus es increíble Es tremendo El mapa está impresionante Eh No sé quién lo ha hecho Pero lo han hecho muy bien Está épico tío Está muy bonito Voy a arrancarle la pata al conejo Necesitamos lana de sobra Oh Y voy Y consiguiendo secretos del mapa Ahí tenemos otro cofre Que no me había dado cuenta Pero va a ir ese, ¿no? ¿Voy yo primero? Venga va Corre 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 Me dará tiempo Sí Vale Yo me voy, eh Me voy, me voy, me voy No quiero, no quiero problemas Madre mía Voy a seguir arrancándole la pata Al pobre conejo Aunque le arranque la pata Pues no Se va a ver La trampa, ¿vale? Vamos a quitarle esto Tío, ese tío se va a quedar ahí arriba Es que tío Quien le vea va a querer ir a matarlo Y después estoy yo Venga va Tenemos que hacer unos carteles Con el kit De Eh Madera que me han dado Y no hay más Yo creo que con esto Tengo de sobra, macho Lo bueno que tiene esto Es que tiene lana para dar y regalar Vamos por aquí arriba primero A ver conejo Te voy a atravesar toda la cara ¿Qué te parece? Voy a poner aquí Ay Ay Oh Ala Pa' adentro Mira Me va a comer Parece que me come Que asco Huele fatal Vale Vamos a atravesar al pobre conejo Tío Que muerte más Mala Pobrecito tío O sea Yo tengo unas cosas Que no son normales Pero es que mola trolear aquí Que no veas El mapa es impresionante El mapa está Vamos Le pongo una nota muy alta Voy a hacer por aquí Una mesa de crafteo Necesitamos Pero ya Hacer Unos carteles Vamos a hacer Varios No sé los que puedo hacer con esto Los voy a usar todos Ala ¿Viene alguien? Voy a tapar aquí por ahora ¿Vale? Vamos a tapar Y Eh Vale Vamos a hacer una cosa Voy a poner primero el puente Cuidado ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ese es el límite del mapa? ¿Hasta ahí llega el límite del mapa? ¿Ya? No puede ser Ha sido lag Ha sido un error Ha sido un lagazo Y me ha tirado El El puente Tío ¡Qué rabia! Porque es imposible O sea El mapa Ocupa ya de por sí Las esquinas Que yo he hecho mapas de Skyward Lo que miden es Mayor que el límite O sea Que tranquilos Que ha tenido que ser lag Vamos a prepararnos Voy a tener que arrancarle otra vez La pata al pobre conejo Estará el conejo de mi Ya hasta las narices Encima le voy a atravesar Por la boca Tío Estoy un poco loco Eh A ver Vale Cuidado Voy a coger yo el cofre del centro también Tío Lo hace todo el mundo No lo voy a hacer yo Es mío Es mío Mira que espada ¿No ves? Y ahora me voy Oh Voy a quitar el puente Que no nos venga nadie Y listo Voy a arrancarle la pata Al pobre conejo Primero Este cofre no tiene nada Porque lo ha abierto antes Se ve que Debe de ser un error De los administradores Que lo han copiado el mapa Eh Y se han olvidado Que aquí había un cofre Está claro Pero no sé Ellos sabrán Esto te pones en game mode 3 Y lo ves Pero Están empanados Vamos a ver Con 12 serían El doble 18 No está mal Un puente de 18 Es una barbaridad ¡Ah! Vale Vamos a hacer corriendo por aquí Los carteles Eh Y yo creo que ya está Teniendo los carteles por aquí Viene un tío, eh Que pesados Bueno, 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 bueno ¿Qué quieres? Mira ¡Pah! Sin parar Mira ¡Pah! ¡Pah! Eh Mira Haz lo que quieras Vamos a atravesar al pobre conejo Tío Qué pena Que no me deje este tío jugar ¡Ay, tío! Qué pesado Por aquí entramos Al pobre conejo Vale Y hay que atravesarlo ¡Cómeme! ¡Qué asco! Huele fatal ¡Uy! ¡Uy! ¡Es sucriptor! El de allí Tiene mi skin Vale, pues voy a atravesar al pobre conejo Voy a comprobar efectivamente que No era el límite del mapa Porque si no ya me puedo olvidar Vamos ¡Vamos! Corre, corre, corre Vale ¡Hala! Vamos a comprobar que este no era el límite Porque si no La hemos liado A ver Voy a tirar a lo loco para atrás, eh ¡Buf! ¡Dios! Hasta aquí Bueno, veis que esto ya es más de lo que era antes O sea que El límite no era lo que decía yo Aquí sí que está el límite ¡Perfecto! Ahora sí Vamos a coger Aquí van a empezar a arrastrar los carteles Creo que me pasa haciendo carteles Pero bueno ¡Troll! ¡Scooby-Doo, papa! A ver Cuidado, eh Venga, que me tiene que dar tiempo Corre, bivoy Corre Corre Tapa, tapa Tapo, tapo, tapo Ahí va Sí, señor ¡Oh! ¡Oh sí! ¡Oh sí! Ahí está, la primera Bueno, este es el bloque que tenemos que quitar cuando venga el jugador Aquí voy a ponerme una base Y con quitar esto Todos los carteles que veis alrededor Se quitan Vale, quitamos la madera que sobra Y tenemos el puente troll preparado Vamos Hay un tío ahí abajo, eh Y tengo miedo de él ¿Lo veis? Voy a poner más alfombras Y esto está listo ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué mal rollo, tío! Pobre conejo ¿Cómo ha acabado? Mira Siendo una po... Una trampa Una trampa asquerosa Vale, yo creo que así Da el pego Parece que sí Voy a ir a por este A ver Cuidado, eh ¡Oh! Cuidado Cuidado Hay que tener mucho cuidado con la lava Porque prende todo La lava es peligrosa A ver Por ahí viene uno ¡Uy! ¡Uy, va! ¡Qué agresividad! Vamos por aquí ¿Va a venir? Yo también sé disparar Mira, pa Lo tiro ¡Lo tiro! ¡Uy! ¡Casi! ¡No! ¡No! Lo voy a tirar ¡Ahora! ¡Buah! Chaval, te ha peinado Te ha peinado Por ahí tenemos que tener cuidado Porque puede ver el puente troll Tenemos que tener mucho cuidado, eh ¡Qué pesado, tío! Es muy pesado Me tomo una manzana ¡Ojo! Se ha tomado una manzana Eso es buena señal ¡Para arriba! ¡Uy! ¡Duele! ¡Ah! ¡Duele! ¡Conejo, cómeme! ¡Oh, qué rico! Vale, voy a tomarme otra manzana Me ha reventado este tío, eh Tiene una agresividad ¿Tienes una agresividad en el cuerpo, papito? Cuidado que viene Solo tenemos que atravesarle la cabeza al pobre conejo Y está listo La trampa está preparada ya No tengo lana Voy a coger aquí una de lana ¿Para qué? Pues para ponérsela aquí Está ahí, eh ¡Ojo! ¡Madre mía! Está aquí, eh ¡Ojo! ¡Oh! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Pah! Y ahora ¡Para abajo! ¡Oh! 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 Este puente troll siempre funciona, tío No falla ni una vez ¡Wow, chaval! No llego, eh Era largo ¡Era largo! Vale, también podríamos hacer otra cosa aquí Que es una trampa en el propio conejo, ¿sabes? Que nadie se lo espera porque tú vienes por aquí, tal Le pones un bloque de lana aquí Y se la... Es que se la come, vamos Por probarlo no pierdo nada Espérate ¡Corre! ¡Corre! Puede estar viniendo ya, eh ¿Miro? No Lo que no sé es dónde baja este conejo ¿Estoy por el glúteo o no? ¡No! ¡Sí! Por todo el glúteo, tío Acaba de hacer pop-up de mí, tío ¡Qué fuerte! De verdad Ya decía yo que estaba bajando mucho Digo, estoy bajando mucho por ahí Ha ganado un Steve Tristísima mi muerte Es lo más... Mira, no podía terminar el vídeo mejor Que con el conejo haciéndome lo que no debe ¡Chicos! Espero que os haya reído mucho Manitas arriba en el vídeo Tristísima mi muerte Creo que es la más triste que he hecho en mi vida Nunca ha sido tan triste todo Petar el vídeo con un buen like Y activar la campanita Hasta la próxima, gente Vótame like Qué triste Me voy, me voy de casa Ha sido tristísimo